Gracias, Jesús. Fueces, pueblos, tiemblan a su voz la creación de fin y adoración. Porque la Dios en su nombre está, venid y adoraré. Porque la Dios en su nombre está, venid y adoraré. ¿Quién me dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Porque la Dios en su nombre está, venid y adoraré. Porque la reina es como él, venid y adoraré. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesús Cristo, unido al querer ser, ha triunfado y reina con poder. Concierta a Dios en su nombre está, venid y adoraré. Concierta a Dios en su nombre está, venid y adoraré. Concierta a Dios en su nombre está, venid y adoraré. Concierta a Dios en su nombre está, venid y adoraré. Concierta a Dios en su nombre está, venid y adoraré. Concierta a Dios en su nombre está, venid y adoraré. Concierta a Dios en su nombre está, venid y adoraré.